Hola, ¿qué tal? Me alegro de saludaros a todos y espero que estéis bien. Soy Javier Lleras, catedrático de trombón del Conservatorio Superior de Música de Jaén y en este vídeo quiero hablaros de un trombón hecho aquí en España, del cual estoy muy contento de poder tocar y sobre todo muy satisfecho por las excelentes prestaciones que ofrece, ya que tiene una calidad y una capacidad sonora increíble, una versatilidad que se adapta a cualquier trombonista, tanto estudiante de conservatorio hasta los profesionales y concertistas más exigentes. Por eso tenemos a que consumas un producto local, hecho en casa, del cual estoy seguro que será una gran herramienta para tu práctica instrumental.